Reventaste esa minialde Oíste Luis, ésta está en segundo Métale a ese diablo ahí El azul oscuro ese Mira que me ha desaparecido Claro, pero si son ahuevoneados Me paran a mí, pero dejan pasar a Jeffy Tienes que ganar uno con la otra Si te vamos a dejar pasar a ti, entonces cuando tú vengas delante Quién te va a frenar a nadie Y te voy a quedar adelante Pasa que esta Que pasa Mira me pasó Me pasó Me pasó Al puto vento Lo sabía La pista no Me gusta Desaparece, desaparece No 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 No